En el vídeo de hoy de la historiadora te voy a dar unos consejos para que tengas mejores calificaciones en los exámenes, sobre todo en la asignatura de historia. Si lo sigues, obtendrás mejores notas de manera fácil y sencilla. Puede aplicar estos trucos a la hora de estudiar cualquier otra materia. ¡Empecemos! Para obtener un mejor rendimiento y, por tanto, una nota mayor, puedes hacer lo siguiente. No estudies solo lo que te diga el profesor o solo el libro o los apuntes que tengas. Tienes que unirlos y crear los tuyos con la máxima información posible, siempre que sea fiable. Así tendrás más datos y tus notas serán más altas. Si clasificas las posibles preguntas y las ordenas por importancia, aunque debas estudiarte todo, puedes repasar más los temas que son más relevantes. Para ello, puedes ver si el profesor te hace hincapié en unos temas o en otros, y junto a tácticas similares obtendrás mejores notas y resultados. Puedes buscar modelos de exámenes de páginas oficiales de las comunidades autónomas, además de otros modelos que puedas encontrar por internet. También puedes quedar con un compañero o compañera y haceros preguntas uno al otro. También hay aplicaciones que sirven para esto. Puedes encontrar más información en la cajita de descripción. Con este truco puedes saber qué parte llevas mejor y cuál necesita un poco más de estudiar. Una vez en el examen, antes de empezar a desarrollar cualquier tema, explica brevemente el contexto histórico o la antecedentes de lo que te preguntes. Así tendrás una mejor calificación al demostrar que sabes relacionar los contenidos. Si el examen lo acabas, con una reflexión o un resumen breve estarás mostrando que sabes del tema que te han preguntado y que te lo has preparado o conciencia, por lo que darás una buena impresión y seguramente aumentará tu nota.